Asambleístas del Distrito Federal solicitarán que se diseñe un programa de control continuo de operadores del transporte público a fin de verificar que se cumplan con todos los requisitos que marca la ley y puedan desempeñar su trabajo con una mejor capacitación. En la Ciudad de México el 46% de los viajes aún se realizan en cerca de 30 mil microbuses o taxis, que en su mayoría no cuentan con medidas de seguridad como extintor, botiquín de primeros auxilios o herramientas para enfrentar fallas mecánicas. Estas unidades suelen ser conducidas a exceso de velocidad, realizan paradas a discreción, improvisan bases y ocupan varios carriles, situación que pone en peligro a los usuarios. A decir de los legisladores, estas conductas reflejan una deficiente capacitación de los operadores que se traduce en mayores riesgos. Al recalcar que los percances son cada vez más frecuentes, hicieron énfasis en la necesidad de instruir a los choferes en materia de tránsito, primeros auxilios, protección civil, ética y cultura cívica, así como exigirles que cumplan con todos los requisitos que marca la ley de forma permanente. Otro objetivo es el de prevenir y erradicar la violencia sexual y feminicida que se ejerce contra las usuarias. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.